La alegría se reflejaba en sus tiernos rostros. Los pequeños fueron los más emocionados de ser parte de la campaña para recoger los recursos que permitan traer el par de jirafas al Bioparque Orillas del Zamora. La presentación oficial del jirafatón se cumplió en el zoológico municipal con la presencia de familias enteras que decidieron voluntariamente aportar para este objetivo. Cuando éramos más pequeños sabíamos ver a Chelito y como ahora ya no se lo tiene, va la iniciativa que traen las dos nuevas jirafas, me parece buena porque mucha gente también desea verlos. Porque yo nunca he visto una y me siento muy alegrada para que vengan. Y en el tiempo que había el Chelito la gente me decía señora Diana hágame 100 de la jirafa, hágame 50 de la jirafa, 200 de la jirafa, entonces que venga nuevamente es hermoso, es hermoso porque atrae al turismo y el turismo nos hace bien a toditos. Para llevar adelante la campaña se ha creado un comité organizador liderado por Belén Cueva, entusiasta mujer lojana que busca dinamizar el turismo en Loja. Se requiere reunir 250 mil dólares. Lojanos que apuntamos al progreso y desarrollo de Loja nos hemos propuesto contribuir con nuestra ciudad y devolver la alegría a lo que significó Chelito para los niños, jóvenes y adultos, hombres, mujeres. El objetivo de la campaña es diversificar este centro de atracción y protección animal con la presencia de varias especies que se conviertan en una vitrina turística para dinamizar la economía local, expresó el alcalde de Loja. Estamos convocando al gran previsito de la apertura, del desarrollo, de la prosperidad de Loja. Aquí van a ver que podremos en tres meses tener rehabilitada el plenamente fisiológico y contaremos también con la presencia de una pareja de jirajas como de otras especies. Este fin de semana el bioparque Orillas del Zamora lució totalmente lleno y con entusiasmo los visitantes colocaron su contribución.